Mejores maquillajes para la cara Número 5 URACT1755 Peces Diamantes Piedras acrílicas de colores brillantes y encantadoras, saludables y no tóxicas. DIY tu maquillaje con aplicaciones amplias. Número 4 Para la cara gel purpurina luminoso Brillo en escenario, belleza infinita, 12 colores llamativos, brillan en la oscuridad, regalos de fiesta para compartir. Lentejuelas mezcladas con polvo fino de brillo para lox festivos dramáticos y deslumbrantes colores. Aplicar en cara, cuerpo, cabello y uñas. Brillan con luz ultravioleta o solar. Perfecto para fiestas temáticas. Número 3 Paget's Brillos Chunky Brillo en escenario, belleza infinita, 12 colores llamativos, brillan en la oscuridad, regalos de fiesta para compartir. Lentejuelas mezcladas con polvo fino de brillo para lox festivos dramáticos. Seguro aplicar sin pegamento y absorben luz ultravioleta para brillar en la oscuridad. Número 2 Brillos corporales luminosos 12 colores brillantes con purpurina en gel, textura suave y ligera, dos cepillos de esponja incluidos. Brillo intenso, absorbe luz para brillar en la oscuridad. Sin pegamento, fácil aplicación y eliminación. Múltiples usos para maquillaje y decoración. Ampliamente aplicable para festivales nocturnos. Número 1 Gel purpurina 6 colores Conjunto de gel glitter corporal con 6 colores, estrellas, lunas y hexágonos. Seguro, duradero, fácil de usar y limpiar. Aplicable en muchas áreas. Regalo perfecto para festivales. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.